¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, te mereces tu lectura bonus. ¿Por cuánta vez? A ver, tercera vez creo que ya es, ¿no Géminis? Es que cariño, ¿cómo crees que no te voy a apoyar Géminis? Si tú siempre estás pendiente de mi canal. Entonces, por eso te entrego lo que es tu lectura bonus. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós el universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada vídeo vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto. Si no, bendiciones, ¿vale? Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía, Géminis. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Gracias por ver el video. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Géminis, cuando yo he empezado la lectura, han empezado, perdón, cuando he empezado lo que es el juego del cuenco de cuarzo, cariño, han aparecido como muchos pantallazos, pero rostros, muchos rostros. Lo que más se me ha quedado es de personas que tienen el cabello como esponjoso o ondeado, ¿vale? O tienen un corte que es así como esponjoso o ondeado, cariño. No era tan largo el cabello. Puede ser hombre, puede ser mujer. Algunos o algunas no he visto que superen los 60 años. De 60 para abajo y quizás de 30 para arriba. De 30 a 60 años, mi querido Géminis. ¿Vale? Entonces, tenía lo que es una sonrisa muy agradable. Era como que su sonrisa era muy transparente, Géminis. Pero por otra parte, Géminis, también, he visto que muchos de vosotros tienen como la percepción que a veces tú sientes que alguien camina en tu casa, en tu trabajo, pero no hay nadie. No hay nadie, ¿vale? Pero alguna vez tú, Géminis, has podido ver su calzado, su zapato. Pero eso ha sido como un pantallazo también. Rápido. Muy rápido, Géminis. Entonces, yo lo que siento, Géminis, que muchos de vosotros en estos momentos están siendo como un portal. Algo está pasando, serán las energías. Será que a lo mejor de repente tú estás vibrando bien. Pero siento, cariño, que alguien te quiere entregar un mensaje, mi querido Géminis. Siento esto, ¿vale? O estás viendo tu futuro. También puede ser que estás viendo tu futuro. El caso. La otra imagen que yo he visto, Géminis, es como si tú estás en tu casita, en tu cabaña, o en tu casa, y he visto mucha nieve. Mucha nieve, Géminis. O tú me estás viendo de un lugar donde en estos momentos hay mucha nieve. O también puede ser, cariño, que tú me digas, Richard, ¿de qué sirve de que yo estoy rodeada o rodeado de tanta gente? O tengo una casita, si me siento como un poco solo o sola. Porque nos hablan también de la frialdad del ambiente, Géminis. La frialdad. En la otra imagen que yo he visto, Géminis, he visto que había como una especie, como un dragón, largo, cariño, que avanzaba a toda velocidad, pero que luego se transformaba lo que es en un tren. En un tren, ¿vale? Entonces, todavía el tren bala, lo que hay aquí. Entonces siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros quizás a veces o quieres hacer un cambio, quieres hacer un viaje, o muchas veces, Géminis, tú quieres huir de una situación. No te sientes bien en un lugar, en un ambiente. Es como que me dieras a entender de que no valoran tu esfuerzo, o que a lo mejor de repente no te apoyan en algo. Sientes que ellos como que viven el presente, viven el momento, viven lo que es a mil por hora, y tú de repente eres el pilar importante que se está esforzando por sacar adelante la familia, por salvar una empresa, por ayudar a los demás. Muchas veces, Géminis, tú te sientes decepcionado, decepcionada de la vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque quizás tú buscas lo que es algún tipo de reconocimiento, Géminis. Siento esto. Pero quieres que te diga algo, cariño, nunca busques reconocimiento. Si vas a hacer algo, corazón, no lo hagas esperando que te devuelvan con creces. No, porque te puedes llevar lo que es una decepción, cariño. Te puedes llevar una decepción. Y esto, Géminis, a veces te hace entrar lo que es en conflicto. Quizás porque, me dice Richard, a veces me pongo tan nervioso, tan nerviosa. Ver, porque si esto lo relacionamos en tu casa, en tu familia, lo ves que ellos están sentadotes ahí, lleno de vida. Y tú, cariño, pudiendo o no pudiendo, te estás esforzando para poder resolver un problema o para sacar adelante una situación. Y esto, pues, te lleva muchas veces a que tú entres en conflicto con alguien. Si tú estás en pareja, si tú tienes hijos, a lo mejor me dice Richard, trato de hablar, trato de conversar, trato de hacerle entender, pero no hay manera. Entonces, ¿qué hago? Grito. Grito. Siento esto. En este momento, Géminis, muchos de vosotros están reflexionando, están meditando. ¿Qué debería, qué decisión debería tomar? ¿Estoy exagerando yo las cosas? O, de repente, ¿esto es lo único que me toca vivir? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? Mira, estás haciendo un balance, estás reflexionando. Recuerda, mi querido Géminis, que la felicidad es una decisión. Tú decides ser feliz, tú decides arrastrando esa cruz, porque muchos de ustedes están arrastrando una cruz. Porque también, tranquilamente, cariño, te puedes hacer el desentendido o la desentendida. Pero tú conoces tu historia mejor que nadie, ¿no? Es que tú tienes un buen corazón, Géminis, simplemente que no te entienden. Es que, aparentemente, Géminis, las personas que tratan contigo, las personas que no te conocen bien, van a pensar que eres una víbora. Es así por tu carácter, puede ser por tu energía, o porque dices las cosas como son, ¿no? Pero tú tienes un buen corazón. Es como que me dice Richard, ¿qué hago? Lo dejo entonces a la deriva, que se pierda esta persona. Es que la última palabra lo tienes tú, cariño. A veces hay personas, Géminis, que no se dejan ayudar. ¿Y qué haces? Te hundes tú, te hundes tú con ese barco. Vamos a suponer que tú me dices Richard. Es como el cuento que te hice, la reflexión de un seguidor de Dios, un apóstol, cariño, que se fue a pescar. Era muy fiel a Dios, sigue siendo muy fiel a Dios. Y entonces, lamentablemente, su embarcación se rompió en pedazos, ¿vale? Porque hubo lo que es marea alta, una tormenta, lo que sea. Pero él tenía fe que papá Dios le iba a rescatar. Él tenía fe. Entonces, dijo, Dios va a venir a rescatarme, porque mi fe es así. ¿Vale? Perfecto. Hasta ahí, perfecto. Entonces, llegó una embarcación. Le dijo, hoy, te estás ahogando, te voy a rescatar. No, no, no. Yo estoy esperando a Dios. Ellos se quedaron a cuadros. Se marchó la embarcación. Vino una segunda embarcación. No, no, no. Yo estoy esperando a Dios. Él va a venir a rescatarme. Se fue la segunda embarcación. Tercera embarcación. Lo volvió a rechazar. Al final, pues, el pobre hombre se ahogó. Se ahogó. Entonces, como era una persona muy justa, ascendió a los cielos. Géminis. Entonces, ahí, cuando estuvo lo que es frente a frente, a papá Dios, estaba con esa energía de resentimiento, de decepción. Y lo encaró. Lo dijo, Dios, ¿por qué si yo soy un fiel servidor tuyo, por qué cuando más te necesitaba, no me rescataste? Entonces, y Dios le dijo, en tres oportunidades me presenté para rescatarte y las tres oportunidades lo rechazaste. Entonces, las oportunidades llegan y hay personas que se dejan ayudar y hay personas que no se dejan ayudar. Géminis. Entonces, a lo mejor tú tienes una oportunidad de ser feliz, pero porque estás ligado o ligada a una persona que tiene la vida un desastre, renuncias a tu felicidad. A lo mejor de repente puedes rehacer tu vida, pero tienes problemas con tus hijos y tus hijos ya son mayores, pues simplemente renuncias a la felicidad. Y es ya en base a nuestras decisiones, Géminis. Y eso, pues, cariño, a ti te hace una buena persona, ¿no? Una buena persona, ¿vale? Eso es lo que te hace. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. La carta del carro. Irónicamente, lo que te estoy diciendo te lo está recordando y te dice, tienes que rescatarte. Tienes que avanzar. Tienes que hacer caso de tu intuición. De tu vocecita interna. Vamos a ver, corazón, que nos dicen. Te veo viajes, te veo viajes. O hay una persona que viaja, pero te veo viajes, ¿vale? Vamos a ver. O hay una persona que quiere viajar. Me sale un libra. Me sale un piscis. Sagitario o acuario. Cierras con piscis o acuario. Ya está. Vamos a ver, cariño, que me dicen iniciales. Mi querido Géminis. A ver, corazón, de verdad. La letra P. La letra X. Y la letra H. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis. Uy, cayó una carta. Voy a hacer caso, ¿vale? Dice, armonía de compartir. Adoptando la vía de la solidaridad, abre indiscutiblemente su corazón a la compasión. Tanto a la que se siente por sí mismo, como a la que siente por sus familiares y amigos. A lo largo de los siguientes días, acérquese a esas personas con las que le cueste comunicarse y practique la armonía de compartir. Vale. Aquí hay un consejo muy bonito, Géminis. En primer lugar, tú eres una persona que te gusta compartir. Hasta ahí está bien. Hasta ahí es correcto. Pero, posiblemente puede ser que tú en estos momentos estás resentido, resentida con una persona. Y esta persona, cariño, necesita de ti. ¿Vale? Al margen de lo que haya pasado. Vamos a suponer que tú has discutido con tu pareja, con tu hijo, con un familiar. Y tú dices, Richard, yo no lo quiero ver. Estoy muy resentido. Estoy muy resentida, cariño. Es de sabios, cariño. Es de sabios ceder un poco. Es de sabios, ¿vale? Entonces te dicen, tú ya sabes cómo es su carácter. Muy en el fondo es una persona muy buena. Tú lo conoces muy bien. ¿Por qué no lo escuchas? ¿Por qué simplemente no lo dices? Hola, ¿cómo estás? Siento que esta persona también necesita de ti. Pero la última palabra lo tienes tú, mi querido Géminis. ¿Vale? La última palabra lo tienes tú. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de la New. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Representa evolución, pero también representa familia. ¿Vale? Tauro o Virgo. Sabiduría. La carta también del siete de espadas. La carta también del tres de pentáculos. Y cierras con la carta del mago. Hay una canción de Lola Flores, creo, si no me equivoco. No, no es Lola Flores. Si no me equivoco. Ay, por Dios, ¿cómo se llama esta mujer? Pero es española. Dios mío. ¿Cómo se llama esta mujer? Que dice, ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Por Dios, Richard. Mira que yo lo canto. Pero hay una canción que dice, ¿qué no daría yo por empezar de nuevo? ¿Vale? Es una canción muy bonita que, uh, yo cuando la escucho se me forma lo que es un nudo en la garganta. Ay, ¿qué no daría yo por empezar de nuevo? ¡Olé! Ya está. No lo canto más porque me voy a poner a llorar. Vale. Yo lo que siento, mi querido Géminis, a veces te gustaría haber tenido más tiempo, o posiblemente te gustaría tener más tiempo para poder hacer algo, y especialmente por los padres. Especialmente. Es como que tienes esa necesidad de abrazar, de retener el tiempo, o de tener de repente esa magia de retroceder y decir, mamá, papá, te extraño, te quiero. O puede ser una persona que tú consideras como una persona muy cercana al nivel de la energía de los padres. Siento, mi querido Géminis, que a veces te pones a pensar, a reflexionar, y no aceptas que el tiempo sea tan corto. O no aceptas posiblemente que te haya tocado vivir ese suceso de tu vida, de no poder quizás haber disfrutado de tus padres, quizás de repente de no haber tenido más tiempo con ellos, o de conocerlos también. ¿Por qué no? Porque siento que a veces tú quieres ir corriendo, abrazar a ese padre, esa madre, o esa persona que para ti era como un padre o una madre, y decirle, aquí estoy. Decirle, siempre te llevo en mi mente, siempre te recuerdo. ¿Y por qué lo relaciono esto así? Ahora te voy a enseñar las cartas, y también con la imagen que yo he visto con el cuenco de cuarzo. Porque fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, aquí está la sacerdotisa, que representa una persona mayor, una persona evolucionada, y que representa también a los padres. Y aquí hay una persona joven que quiere abrazar a este personaje. El otro mensaje también, mi querido Géminis, puede ser que en estos momentos hay un hijo o una hija que quiere abrazarte, que quiere decirte, lo eres todo para mí. Entonces, al margen de lo que tus hijos tengan la edad que tengan, Géminis, es muy importante la energía de los padres, el pilar. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de ser niños. Nunca dejamos de ser hijos. Nunca. Yo tengo 43 años, voy a cumplir 44, cariño, y yo siempre llamo a mi madre. ¿Por qué? Porque la extraño. Y así también mis hermanos, de una forma inconsciente, aunque van a veces de frío, se sienten frose, también necesitan de la madre, necesitan del padre. Y para aquellos que a lo mejor no lo tienen en vida, muchas veces te gustaría haber tenido más tiempo, mi querido Géminis. Entonces, yo con la imagen que he visto con el cuenco de cuarzo, siento que ellos sienten tu energía y siento que ellos sonríen. Porque recuerda, la imagen se presentó un montón, como flechazos, cariño, así, imágenes. Siento que ellos sienten tu energía y siento que ellos están felices porque tú lo recuerdas. Es esto. Bueno, puede ser que tú me digas, Richard, nunca conocí a mis padres por muchos factores de la vida, pero siento que ellos, cariño, al igual como tú también necesitas de ellos, ellos también necesitan de ti. También. ¿Vale? Cada historia, cariño, cada historia tiene un porqué. Siempre hay que buscar el contexto de la situación. ¿Vale? Siempre hay que ver el motivo, el porqué de repente para alguno de vosotros, sus padres no pudieron asumir lo que es la responsabilidad. No es cuestión de juzgar. Hay que ver qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué? Porque, cariño, yo me pongo en el lugar, y no es porque quiera justificarles, yo me pongo en el lugar de una madre, de un padre, no creo que exista un ser humano tan malo, porque siempre el cordón umbilical está unido a la madre, al padre, que no sienta amor por los hijos. Entonces, hay que ver la situación en la cual de repente pasaba esa persona para tomar esa decisión. Y también puede ser tu caso, Géminis, que tú de repente me dices, Richard, esto que tú me estás diciendo es mi historia. Tuve que dejar a unos hijos. Y cómo me gustaría retroceder el tiempo. Cómo me gustaría saber si me han perdonado. Seguro que sí, cariño. Seguro que sí. Cuando tú pides con fe, cuando tú pides con humildad, cariño, a papá Dios, papá Dios conoce nuestros corazones. A Dios no lo vamos a engañar. Me engañarás a mí, lo engañarás a tu vecina, a Pepe Lucho, al Kevin, a la Lupe, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe si tú eres bueno, si tú eres mala, si te has arrepentido, si no te has arrepentido. Al margen de lo que haya pasado, porque a lo mejor esta energía también está relacionada con padres que están divorciados. Y quizá me dice, Richard, extraño a mis hijos, extraño a mi familia, extraño a mi hogar, pero alguien necesita abrazar. Alguien necesita, cariño. Cierras con la carta del Tres de Pentácolos y la carta del Mago. Entonces, de una forma directa o indirecta, mi querido Géminis, tú vas a recibir una señal. Una señal. Da igual la situación que tú tengas. Vas a recibir una señal. Porque aquí hay magia. Aquí hay magia. A lo mejor, luego de esta lectura, te acuestas, duermes, lo sueñas esta persona, o de repente alguien menciona su nombre, o de casualidad, prendes la computadora, ves una foto de esta persona, o alguien toca este tema. O ves caer plumas, números repetitivos, vas a escuchar una señal, vas a ver una señal. Y esa señal te dice Géminis, aquí estoy. Te quiero, te amo, te extraño, aquí estoy. Te dice, ¿vale? Entonces, tienes que estar atento, atenta. Rocío Jurado, ya está, me acordé. Ay, que no daría yo por empezar de nuevo. Me encanta. El título es así, de Rocío Jurado, que no daría yo por empezar de nuevo. Escúchalo. Uy, es muy emotivo. Y coméntame si lo has escuchado y dime qué has sentido. Yo cuando lo escucho, uff, es que se me estremece todo, de verdad. Se me hace un nudo aquí. No podría cantar esa música. No, no podría, sinceramente, porque se me hace un nudo aquí. Vamos a ver qué nos quieren decir. Mensaje de los arcángeles del amor. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Dice, quieras a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo, se vuelve más atractivo y atractiva. Entonces, esto está relacionado, Géminis, para el grupo de personas que a lo mejor en estos momentos, me dice Richard, quiero que reaccione, que lo haga por la familia, que lo haga por los hijos. No puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella, etcétera, etcétera. A veces, cariño, cuando nosotros insistimos más a una persona, esa persona se encapricha más. Te puede querer, te puede amar, pero da la casualidad, Géminis, que el ser humano busca ambientes seguros y personas seguras. Cuando tú muestras debilidad, cuando tú muestras inseguridad, simplemente, cariño, esas personas no te dan tu valor. No, no te dan tu valor. Imagínate, mi querido Géminis, imagínate que tú eres un cofre de oro, cariño, y viene una persona, cualquiera, o tu ex, y te dice, bueno, te voy a dar un sol o un dólar por ese cofre de oro. ¿Tú lo venderías, cariño? Espero que no, porque si no, te diría que estás loca o estás loco, cariño. Tú sabes que ese cofre de oro tiene un valor. Si tú lo vendes, cariño, ese valor se pierde. Se pierde. Entonces, si tú dices, no, yo soy oro y por lo tanto, como soy un cofre de oro, yo valgo, yo qué sé, 10 mil dólares, cariño, 10 mil euros, valgo un millón de euros. Esa persona te va a decir, ay, ¿qué tienes tú? Tampoco es para tanto. Estás chalao. Estás loco. Estás loca. Bueno, ese es el valor que yo tengo. Seguro que aparece una persona que dice, uy, si tiene ese precio, será por algo. Será por algo. Algo mágico tendrá. Algo especial tendrá. Y esto también pasa, mi querido Géminis, con las marcas de ropa, cariño. Esto pasa con las marcas de ropa. Un gran nombre de una marca X, cariño, ¿vale? Dice, vale este pantalón, aquí en el caso de España, 40 euros. Te dura un año. Te dura un año y se rompe. No voy a decir qué marca, ¿vale? No voy a decir. Yo no estoy aquí para vender marcas de nadie. Entonces, te dura un año. Pero tú te vas, yo lo digo como ejemplo de mi lindo Perú. Tú te vas a Perú, cariño, a la famosa gamarra. Cariño, te compras un pantalón ahí, te dura 20 años. Yo he tenido que tirar ropa. Y no porque se ha roto, simplemente porque ya pasó de moda. Cariño, entonces, hay que darse valor. Hay que darse valor, cariño. Es así. Cuando tú te das un valor, cuando tú te pones un precio, te vuelves más interesante. Y cuando te vuelves más interesante, cariño, la gente te busca. Es así. Así funciona la mente humana, mi querido Géminis, ¿vale? Por eso que cuando yo hago un superchack y me dan 50 céntimos, yo lo digo, no, no lo tomo como una respuesta. Lo tomo como un regalito. Porque yo no me vendo por 50 céntimos. Y eso no es ser egocéntrico. Eso no es sentirse la última, la última chupadita de mango. No, cariño. Eso no es eso. Eso es simplemente darse su valor. Arricha, pues un día, esos 50 céntimos, tú lo vas a querer. Seguro que sí. Seguro que sí. Pero yo tengo dos manos, cariño. Y tengo esto, cerebro. Y todavía, gracias a Dios, tengo salud. Pues me reinventaré. El día que se me acabe el tema de YouTube, me reinventaré. Me iré a vender pollos, pondré un negocio, haré lo que hacía de niño, vender jabón y hace por la calle. Ya está. Pero yo no me voy a morir de hambre. Y eso no es ser egocéntrico. Eso simplemente es darse su valor. Entonces, te he puesto muchos ejemplos. Tienes que darte tu valor, mi querido Géminis. Tarda consejo del tarot Z. Vamos a ver. La lectura bonus, cariño, no solamente es para hablar de Pepe Lucho o de la Lupe. No, es para que tu evoluciones, guapa, guapo. Tenemos lo que es la carta del carro, cariño. La carta del carro que representa también lo que es a la luna. Y en este caso, como es el tarot Z, también representa lo que es a la muerte, cariño. Mira, fíjate muy bien, mi querido Géminis. El tarot Z es un tarot un poco siniestro, ¿vale? Sinceramente. Pero a mí me encanta. No sé por qué. A mí me encanta. Entonces, si tú te das cuenta, Géminis, aquí está la madre muerte. No tenemos por qué tener miedo. Aquí hay un personaje y tiene un basto y está luchando con la madre muerte. Y la madre muerte, cariño, su mano prácticamente lo tiene en su cabeza. Se siente segura de que ha ganado, de que ha triunfado. Pero este hombre, cariño, se defiende, lucha, corazón. Entonces, mi querido Géminis, no hay poder más grande, mi querido Géminis, que tu propia fuerza, que tu voluntad, que tu voluntad de hacer las cosas y de salir adelante. tu voluntad, cariño. Eso se llama ley de supervivencia. Tu voluntad. Tu mundo puede ser un desastre, Géminis. Se puede estar cayendo por pedazos. No eres feliz en el amor, en la economía, en nada. Pero si tú sigues teniendo sueños, si tú sigues teniendo voluntad de seguir remando, cariño, tarde o temprano vas a ser recompensado y recompensada. Entonces, por más que te sientas a ahogar, por más que te sientas que ya no puedes más, no pierdas la voluntad, cariño. No pierdas la fe. Es esto. Tienes que tirar para adelante. ¿Vale? Entonces, no te rindas, guapa, guapo. No te rindas, que lo vas a lograr. Pero es cierto que hay un camino que recorrer. O sea, de la noche a la mañana esto no se soluciona, pero lo vas a lograr. Entonces, continúa mi cascabel, mi rey, mi reina. Continúa mi anaconda. Vamos a ver. A ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Tres grupos, dos grupos, perdón, que tres grupos, dos grupos, ni que fuera un pulpo para tener tres manos. Dos grupos, mi querido Géminis. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Opción uno, opción dos. Siete segundos, me quedo sin voz. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un pis, es un acuario. Para aquellos que han elegido la opción dos, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un virgo. Muy bien, corazón. Vamos a hacer algo que me gusta. Voy a canalizar un poquito, nada más. Porque ya me quedo sin voz, he hecho mucha lectura bonus. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Hay una imagen muy especial. Es como si tú fueras un niño o una niña que no supera ni los cinco años. Al costado, hay una multitud, cariño. Una multitud que viene a intentar hacerte daño. Pero esa multitud, cariño, no es tan alto, ni tan grande. Es como si fuera a tu misma altura. A tu misma altura. Pero hay un ángel muy grande, muy grande, cariño, que le detiene. Que le detiene Géminis. Pero es un ángel muy grande, muy grande, mi querido Géminis. Entonces, ¿qué me quiere decir Géminis? Hay mucha gente en tu entorno, cariño, que no te pasa. Hay muchas energías, cariño, que van a intentar hacerte daño. Que van a intentar, de repente, destruir a tu niño, a tu niña interior, para que pierdas tu fe, para que pierdas tu voluntad. Pero hay un ángel que no descansa. Y ese ángel, cariño, siempre está deteniendo esas malas energías. Mi querido Géminis. Entonces, tú no estás solo. Tú no estás sola. Y solamente veo un ángel. Imagínate, si hubieran dos, tres, cuatro. Solamente un ángel detiene esa mala energía. Cariño. Entonces, tú con el tiempo Géminis, vas a ir evolucionando, vas a ir creciendo, porque hay un propósito de vida para ustedes. No te rindas, mi rey, mi reina. No te rindas. Muy bien. Veo la imagen Géminis como si tú fueras un gran gigante de piedra. Pero estás acostado y estás en esta posición, como si te estuvieras lamentando, llorando, cariño. y posiblemente esto te ha llevado a que a que tú te vuelvas más duro o más dura con tus sentimientos, mi querido Géminis. Algo te pasó que simplemente cambió tu energía. Pero de los cielos sale una mano y tiene como espigas de trigo que empieza como a irar lo que es el aire. Empieza a irar el aire, cariño, como dándote aire de aliento, como diciendo aquí estoy yo. Dime si en alguna vez tú, mi querido Géminis, has sentido como una brisa cuando estás triste, cuando estás llorando. Siempre hay alguien que te está consolando, mi querido Géminis. Entonces, corazón, todo va a ir bien. Todo se va a solucionar. Tú no estás solo, tú no estás sola. No pierdas tu fe. No cambies tu esencia, Géminis. Hay un propósito de vida para ti. Nunca has estado solo ni nunca vas a estar sola o solo, mi querido Géminis, me dicen las energías. Si hay algo que a lo mejor de repente tú quieras decir te perdono, perdona. Perdona, cariño. Especialmente si a lo mejor de repente tú tienes que perdonar a algún familiar. Esto es lo que me dicen las energías para ti. Te quiero, mi rey, mi reina, mi cascabel. Te merecías otra lectura bonus, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Hasta la vista y sé feliz.